Música ¿Qué hay amigos youtuberos? Bienvenidos a un nuevo video Debido a que, bueno, muchísimas personas me lo han pedido en los comentarios He decidido al fin poder revelar mi Pokémon favorito de cada tipo A través de este pequeño video Donde explicaré el por qué de cada uno Según vayan apareciendo, bueno, en los recuadros que pueden ver adelante En verdad no sé cómo preparar esta introducción Porque los que, bueno, los que conozcan deben saber que yo no soy muy fanático de hacer este tipo de videos De top de lo mejor Porque no me gusta Siento que es una lista que nunca va a acabar Puesto que siempre puedes terminar de actualizarla Y eso te va a dar para 10.000 videos Y a mí me gustaría dar mi opinión fija y objetiva sobre algo Por lo que con cada generación que aparece año a año No puedo darme el tiempo de elegir uno favorito en verdad Pero ya que quiero hacerle caso a ustedes como público Y me he demorado en subir algunos videos Pues he decidido que Ha llegado el momento de conocerlos a todos La verdad es que no sé por cuál empezar Creo que lo haré así al azar cualquiera El que se me venga a la cabeza primero Cabe decir que la lista y los Pokémon ya están seleccionados No es que los vaya a pensar ahorita Pero igualmente no quiero seguir un orden para que sea un poco más interesante Y nos espere en lo que viene a continuación También tengo que decir que dudé un poco en si poner Pokémon legendarios o mega evoluciones Porque no soy muy fanático de estas cosas Especialmente los legendarios No tienen idea de lo que me costó hacer mi top de legendarios en este canal Pero creo que es justo porque son parte del gran mundo Que nos rodea al momento de jugar Pokémon Así que no hay de otra y he querido empezar por estos Por lo cual tengo que incluirlos Empecemos entonces por estas que son las decisiones más difíciles Y después vámonos con lo más básico Comenzamos por el tipo psíquico En esta oportunidad yo he elegido a Mew Puesto que spoiler es mi Pokémon legendario favorito Y es debido a que es un Pokémon verdaderamente tierno Desde la película donde es un pseudo protagonista Me encantó este Pokémon por lo maravillosamente fuerte que es Y la gran historia que lo rodea Que igual se puede explorar en el manga Aunque la verdad es que no me gusta mucho su diseño Porque parece, bueno, un gato trasquilado Pero aún así, verlo así lo hace muy adorable Y en verdad de tipo psíquico no tengo muchas preferencias Así que él creo que quedaba como la opción lógica para mí En el tipo tierra ya incluyo la Mega Evolución El cual vendría a ser Mega Swampert De todas las Mega Evoluciones Esta fue la que más me sorprendió Y me gustó al mismo tiempo De esta región, Mudkip es mi inicial favorito Y aunque no me convence del todo Swampert Igual es un Pokémon que me encanta tenerlo Por los increíbles ataques que puede aprender Y el tipo tierra que se maneja Además del tipo agua Poniéndome combinarlo con el ataque de terremoto Lo cual me encanta porque siento que es el ataque más destructivo de todos O bueno, hasta ese momento lo era para mí Al momento en que veo a Mega Swampert Sentí que era algo donde habían explotado mucho El tema del poder en este Pokémon Bueno, en cualquier Pokémon si le hubieran dado ese aspecto Y me pareció algo en verdad muy divertido Y al mismo tiempo muy interesante Y al ver como todo el mundo se burlaba de este Pokémon Pues a mí me generó mucha curiosidad al usarlo Siendo que igual ya era mi favorito Y entonces al tenerlo Sentí que verdaderamente representaba lo que quiere la Mega Evolución Llegar a un poder más allá Teniendo mucho más poder Físicamente en este caso A través de la conexión que hay entre Entrenador y Pokémon Y considerando las demás Mega Evoluciones Pues la verdad es que no llaman del todo mi atención La cual es la razón por la que nunca he terminado Un video de Mega Evoluciones en formato de top Y ese es para los que querían saberlo La respuesta es incógnita Ahora vamos con el tipo Veneno Este es un tipo que demoré bastante en poder decidirme Porque no soy muy fanático de los Pokémon Veneno O al menos que han aparecido hasta la fecha Y sé que muchos hubieran elegido a los nuevos Legendarios Pero a mí no me convencen la verdad No me llegan a gustar como para ponerlos entre mis favoritos Así que he decidido poner a Scrupy Me agrada mucho que este sea un Pokémon pequeño Que solo tenga dos etapas Y así sea mucho más fácil entrenarlo Además de que su evolución es brutal Y quedó como un oponente muy digno al pelear contra Ash en la serie Pero este pequeño me encanta O sea, se ve muy tierno para lo que es un Pokémon Veneno Que hasta podría causarte la muerte en cierta forma Incluso en la vida real Otro que me costó pensarlo fue el tipo Dragón No soy muy fanático de los Dragones Ni siquiera en Legendarios Aunque se me hacen un tanto majestuosos algunos Pero como Pokémon siento que no alcanzan ese nivel Porque a veces en el diseño están un poco limitados Hubiera puesto aquí a Charizard en su forma normal O incluso en la forma Y Que es la que me gusta más que la X Pero no son Dragones Y eso es algo que me duele en el alma Así que decidí poner a Noibert Porque es un Pokémon que me encanta su pre-evolución Que es Noibert por lo pequeño y tímido que puede llegar a ser O al menos así lo pusieron en la serie Sin contar que me parece mucho mejor que Golbat o Crobat Que igual son murciélagos Pero son un poco básicos en cuanto a diseño Y este me parece un Pokémon muy fuerte Con geniales ataques Y que lamentablemente fue desperdiciado en el anime Entonces tras analizarlo me di cuenta que me gusta bastante Y que merece que le dé una posición en esta lista Otro que se ganó mi respeto gracias al anime Fue el tipo siniestro Aquí he decidido incluir a Crocoroc No la primera etapa No la última etapa La segunda Me encantó como estuvo en el anime Me encantó que Sandile tuviera esos anteojos tan característicos Pero verá Crocoroc es como un poco más genial Porque es más versátil en batalla Tiene buenos movimientos Se ve hasta como un luchador Se nota solo con la imagen que su personalidad es carismática Pero algo creída o orgullosa Para lo que es una segunda etapa Así que es genial simplemente Es genial y punto Ahora con el tipo Hada me pasa totalmente lo contrario Porque no lo he visto en el anime Pero aún así me encanta simplemente desde el trailer Este es Ribbon B El Pokémon Bueno que yo tengo que decirlo Es el más Hada de todos los Hada Porque verdaderamente parece una pequeña Hada Que tiene ataques característicos Y es demasiado tierno como para no tenerlo en mi equipo Desde que lo vi en el trailer Dije que tenía que llegar a la liga con este Pokémon Y efectivamente lo hice Me encanta todo en verdad Su diseño Cuando le das de alimentar Y se pone así tan tierno Es para mi Hada por excelencia Y ya lo dije Por eso tenía que ser la opción clave en esta lista Ahora con el tipo Bicho pasa algo similar Es un Pokémon que me encanta Pero esta vez si por el anime O bueno más bien decir que el anime terminó De complementar mi gusto por este Este es Beautyfly Un Pokémon que me parece hermoso Y es que yo siempre capturo al bicho de la generación Para poder entrenarlo hasta el máximo nivel Y llevarlo a la liga Y bueno en su generación Obviamente ganar todos los concursos Ya con esta meta puesta Y habiéndolo logrado Vi la serie de Pokémon Y ver como Mei tenía este mismo Pokémon Y sobresalía tanto en los concursos Me encantó Fue como ver mi meta Pero plasmada en una serie O al menos una temporada Y desde ese momento sabía que este Pokémon Era muy especial para mi Casi casi le gana a Vibilion Porque bueno tiene este concepto de Ser el coleccionable por las alas Y que son diferentes en todos los países Pero Beautyfly al mismo tiempo Como lo digo representa un poco mi infancia Convertiéndolo en algo que no puede superar Vibilion Y para terminar con este lado Hablemos de El tipo eléctrico Tampoco soy muy fanático del tipo eléctrico Pero hay un Pokémon que si me encanta Y lo tendría entre mis seis Ese es Luxray Me encanta su primera etapa Siento que es demasiado tierna Cuando lo vi la primera vez dije Este parece un Pokémon muy tonto en verdad Pero es muy tierno así que lo llevaré a mi equipo Una vez siendo Luxio Vi que era como algo que mejoró Pero que no terminaba de convencerme Y ya volviéndose el Luxray Me encantó Impone una presencia increíble Y más si tiene la habilidad para intimidar Porque siento que le calza totalmente perfecto Lo único malo es que bueno Los ataques que le puedo enseñar Son limitados a mi parecer Pero verlo ya en el anime En la temporada de XE Me encantó Porque siento que lo hicieron parte esencial del equipo Y eso fue algo que me permitió disfrutarlo al máximo Así que no me puedo quejar Porque este Pokémon es verdaderamente fantástico E incluso en la última película Le hicieron honor a este concepto Sé que a muchos no les gustará el tipo planta Porque bueno La mayoría son Pokémon que se ven muy débiles O que a veces solo los usas Para poder ponerles un movimiento Como corte Como HM Que ya no es necesario Porque bueno Los juegos cambiaron Pero yo si tengo un favorito aquí Y ese es Libani Libani me encantó Desde el juego Porque atrapar a su primera etapa Es demasiado tierna Y al evolucionar para mi Solo mejora y mejora Libani ya no es tierno Sin embargo Me parece increíble su diseño Porque igualmente lo veo como un luchador Aunque siga siendo del tipo planta Y no parezca Como ya lo dije Del todo fuerte Y obviamente que lo lleve conmigo a la liga Para vencer a Iris Y lo más gracioso Es que fue mi Libani La que dio el último golpe Aunque siento que está un poco desprestigiado Pero aún así Está en mi corazón Ahora con el tipo lucha Este es un Pokémon nuevo a la fecha Ya que Tampoco soy muy fanático del tipo lucha Pero siento que aquí lo implementaron correctamente Crabroller Me encanta su diseño Es como un cangrejito El cual tiene guantes de box Y eso me parece tierno Y al mismo tiempo peligroso En cierto punto Cuando lo vi Pensé que era una idea muy creativa en verdad Así que quise tenerlo en mi equipo Desde el primer momento Y no me arrepiento de nada Equipado con un Cristal Z En verdad me parece Muy peligroso este Pokémon Y el hecho de que no evolucione tan pronto Me permite llevarlo en el equipo Un gran tiempo Aunque Lamentablemente Y digo esto porque no me gusta su evolución Tienes que hacerlo evolucionar Para desatar su máximo poder Seguimos con el tipo fuego Y esto lo voy a hacer corto Ya todos deben saber Cuál es mi Pokémon favorito Type Lotion Mi inicial favorito Mi Pokémon tipo fuego favorito Hasta podría decir El diseño que más me gusta De los iniciales No lo sé Siempre me ha encantado Sé que es demasiado simple Pero sus tres etapas Me parecen increíbles Sus ataques también Para lo que son Y recuerdo con gran nostalgia El caminar a su lado En los juegos de corazón oro Y poder de hablar Así que Me encanta este Pokémon Y dudo mucho Que algún otro Vaya a robarse su puesto Al menos en muchísimo tiempo Y muchísimos juegos El tipo roca También es de la última generación Y es Lycanroc Es el Lycanroc Forma diurna Aunque no quiere decir Que este sea El único que considero bueno La verdad es que Los tres me parecen geniales No importa lo que diga la gente En verdad a mi me gustan Pero ya que este Tiene un diseño Un poco más Calmado Más cercano a la realidad Pero que no deja De parecerme un Pokémon Entonces Me encanta Siento que merece Llevarse este premio Y es el único Al que No pude encontrar Cuando estaba jugando El Pokémon Luna Porque me salté su zona Al seguir la historia Y solo pude verlo Hasta el final De mi aventura Una lástima Porque desde que lo vi Tenía la intención De ponerlo en mi equipo Seguimos con el tipo fantasma En este caso se lo lleva A Age Slash Yo al comienzo Pensé que era una tontería Increíble Y una clara prueba De que se les acabó La imaginación A los creadores Cuando pusieron como Pokémon Una espada Que evolucionaba A dos espadas Que evolucionaba A una espada Con escudo Como pueden ver No me gustaba Para nada esta idea Pero En un punto de mi vida Comprando algunos muñecos De Pokémon En una tienda Se encontraban regalando Pokémon Shinies Por tu compra Como no me gustaban La mayoría Decidí escoger a Age Slash Porque me dijeron Que tenía una muy buena defensa Y se acercaba A un torneo de Pokémon Así que Yo quería probarlo Y como tenía Muy buenas estadísticas Y estaba programado Con los ataques Sentí que valía La pena intentarlo Ya con el tiempo Me encariñé con este Pokémon Logré ganar Algunas rondas Y siendo que No tengo otro Fuerte candidato Para este tipo Creo que al final Él se lleva la victoria En esta lista Diferente a lo que Vamos a ver En el tipo agua Prometo que Las dos siguientes Van a ser las últimas Que digan que son Cositas tiernas Pero es que Es la verdad El tipo agua Se lo lleva Córsula Y el tipo hielo Se lo lleva Spill Y es que Son esféricos Son geniales Son hermosos Bueno Si Pero Hay más Transfondo Que eso Al menos En Spill Pues Es un Pokémon Muy tierno Y tienen que admitirlo Me encanta Que como Walrain Se vuelva algo Muy poderoso Aunque nunca lo tuve Directamente en mi equipo Porque una vez que evoluciona Ya siento que No es tan lindo Aunque espero que Siempre se pueda quedar así Y nunca Tenga que evolucionarlo Además que se me hacía Un Pokémon Muy extraño Porque Fueron contadas Las ocasiones Donde pude encontrarlo En mi juego Por lo tanto Me encariñé demasiado Con este Pokémon Pero el caso de Córsula Es todavía más especial No tenía Un Pokémon favorito Ni sabía Cual iba a ser mi equipo Cuando empecé a jugar El Pokémon oro No tenía un tipo Agua favorito Pero cuando vi a Córsula Me gustó mucho El diseño Sobre todo Porque a mi me encanta Nadar y bucear Y ver estos corales Se me hacen algo Increíble Y ver que este Pokémon Está inspirado en ellos Y que tienen un diseño Tan tierno Y que en la serie Lo usaron Increíblemente bien Además que Por Misty O sea La mejor entrenadora Tipo Agua No pude contenerme Y verdaderamente Tenía que tenerlo Y así me fui Encariñando Y encariñando No soy muy fanático Tampoco de los Pokémon Que no evolucionan Pero este pequeño Me encanta Siempre trato de atraparlo Hembra Porque siento que Eso lo hace Aún más linda Y no me importa En verdad que no tenga evolución Porque aún así Lo llevo a su máximo nivel Y sé que tampoco Tiene ataques muy poderosos Pero me encanta En verdad que Me encanta Del tipo normal También me costó decidir Porque no soy muy fanático De los normales Pero al final Me quedé con Toucano Su ataque característico Es increíble Y el hecho de que Pueda ser un volador Fuego Sin tener que ser fuego Es todavía un plus Para mí En cuanto al tipo volador Pues Ya que no era Toucano Decidí poner Staraptor Los tipos volador Siempre los atrapan Por compromiso Porque Los tipos volador Siempre los atrapaba Por compromiso Y mi favorito Era en cierta forma Pidgeot Hasta que salió Con su media evolución La cual No me gustó Para nada En cuanto a Staraptor Va a sonar Increíblemente Contradictorio A todo lo que he dicho Hasta ahora Pero Starly es tierno Y no me gusta Siento que es un diseño Muy pobre Muy básico Muy tonto De lo que vendría A ser un ave Pero una vez que llega A Staraptor Siento que cambia la cosa Es un Pokémon Que también tiene Gran presencia Y lo que me maravilló De este Fue el anime Donde pudimos ver Como Se sacaba la mugre Por el equipo Muy diferente A los demás Pokémon Tipo volador Que no tienen Mucho que hacer Y verlo con combate Cercano Me maravilló Porque siento Que es algo Que lo hace estar Más allá De lo que necesita Finalmente Tenemos al tipo Acero No quería dejar Los fósiles De lado Y aunque tengo En muy alta estima A Aerodactil Y otros Que también me gustan Pastiodon Se queda Con este puesto Cuando Revivo a Shieldon Siento que Es un Pokémon Agradable Amigable Pero que hasta En cierto punto Si no fuera Por su tipo Acero No se vería Muy útil Una vez que evoluciona Me encanta Porque siento Que es Verdaderamente Un Triceratops El cual es Mi dinosaurio Favorito De todos Y al mismo tiempo Una muralla Impenetrable Con esa cabeza Es para mi Un diseño Increíble Si querían Lograr Un dinosaurio Que también Fuera Defensivo Y está Muy cerca De convertirse En mis fósiles Favoritos Pero creo Que si tiene Que quedarse Al menos Con el puesto Del tipo Acero Favorito Bien amigos Esos han sido Todos mis Pokémon favoritos Espero que les haya gustado Y ahora voy a Nominar a algunas Personas Para que puedan Hacerlo Solo si es Que se animan Primero que nada A Pokéevi Porque soy Gran fan De su canal Y me encantaría Ver que opina Acerca de cada Uno de estos Pokémon Después a Yami Del canal De Pokés Prefantic Porque también Soy muy fanático Y creo que es Un tema del cual No ha hablado Pero que igualmente Es importante Como fanático De Pokémon Y por último Wise Mi gran amigo Del cual también Soy fan de su canal Porque somos Grandes Pokéfans Y de hecho Él tenía que Nominarme en un comienzo Pero se ha tardado Tanto en hacer el video Y ustedes me lo han pedido Que preferí yo hacerlo Y nominarlo a él Igualmente Para cualquiera Que se anime Pueden hacer Este video O al menos Dejarlo en los comentarios Para poder compartir Su opinión Para los que no lo hayan notado Todavía Y aquellos que están nominados Esta imagen base Que te permite ayudar A construir El equipo Está en una página web El link está aquí abajo En la imagen O igualmente Lo dejaré En la descripción Para aquellos que no puedan verlo Sin más que decirles amigos Muchísimas gracias por ver Espero leer sus comentarios Y ya nos veremos En un próximo video Adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.